Mira que noche, que playa Y que luna espléndida Tú estás aquí entre mis brazos Tú estás más bella que el mar Miro tus ojos azules Y me quedo en exasiz Este momento de amor Ya no lo puedo olvidar Sin hablar Abracémonos así No pensemos que este amor Puede un día morir Esta noche ideal No se puede igualar A ninguna de las que viví Miro tus ojos azules Y me quedo en exasiz Este momento de amor Yo no lo puedo olvidar Puede un día morir Esta noche ideal No se puede igualar A ninguna de las que viví Miro tus ojos azules Miro tus ojos azules Y me quedo en exasiz Este momento de amor Yo no lo puedo olvidar 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 Nunca más Ojalá Y me quedo en exasiz Después de que el sol Se da una de las que viví Bien Y Tag Met